Joel. Adelante hermanos por favor, cuarto secreto, tomen asiento por favor, tomen asiento, casi termina el mes hermanos y ya estamos en la recta final para la celebración de nuestro aniversario. Es muy importante hermanos que se acerquen a la hermana Elba, a la hermana Amalia, póngase de pie hermana Amalia, ella es nuestra hermana Amalia, gracias hermana, para que confirmen su asistencia a nuestro aniversario que va a ser en el Hotel Posada, en el Salón Panuco, ahí vamos a estar a las 11 de la mañana, vamos a tener nuestro servicio normal. Si usted quiere participar, acérquese conmigo para saber quiénes van a participar, todos los que quieran participar pueden participar y así poder juntos celebrar estos 15 años como iglesia, nuestros primeros 15 años es algo especial, vamos a celebrarlo, así que anótense, den el pago y prepárense. Nuestro hermano Leandro está vendiendo hielitos y las ganancias son para la obra misionera, así que también ya estamos a fin de mes, hay que completar nuestra ofrenda misionera. Nuestros hermanos misioneros tuvieron que regresar a Tlaxcala, no al campo misionero, tuvieron que regresar a Tlaxcala, están en un entrenamiento especial, están recibiendo un entrenamiento especial, solo que por las fechas y todo tuvieron que ir para allá y después van a regresar aquí a Tampico, van a venir a Paz Divina, quieren estar con nosotros en Paz Divina, pero me dijeron que tuviéramos paciencia, que los esperáramos, tienen que ir a Tlaxcala, bueno están en Tlaxcala pero van a regresar para estar con nosotros, así que continuamos con la ofrenda misionera. Y esta es una semana muy, muy larga, no va a haber discipulado ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, no va a haber discipulado esta semana, ya concluimos Isaías 53 y la próxima semana comenzaremos el Evangelio de Juan. Así que esta semana es de intermedio, de relax, vamos a dejar descansar a nuestros anfitriones que nos reciben cada día, cada semana y después continuamos con el discipulado. Anuncios, puestos en pie, vamos a recibir la bendición pastoral y después de la bendición pastoral vamos a cantar el himno 56 en nuestros seminarios a capela y con gran entusiasmo, himno 56. Vamos a recibir la bendición pastoral, que nuestro amado papito, en su dulce bondad, nos cubra con su paz, nos impulse con su gozo, nos dirija con su amor, en Jesús nuestro salvador, amén. Amado Padre Celestial, que tu bondad nos rodee por completo y que tu paz nos inunde absolutamente, que la luz tuya brille para iluminar las tinieblas de quienes nos rodean. Amado Padre Celestial, protégenos en esta semana, en Cristo Jesús, amén. Himno 56, con gran entusiasmo, cantemos hermanos, himno 56. Vida abundante Jesús ofrece, vida abundante de día en día, Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz murió mi Jesús, con su muerte vida me dio, por su gracia me transformó. Y la vida abundante Jesús ofrece, vida abundante de día en día, Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó, el vestido del Señor, por su fe salud recibió. Y la vida abundante Jesús ofrece, vida abundante de día en día, Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz pidió el malhechor, de su alma la salvación, vida eterna que brota siempre en mi corazón. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Una muy feliz semana, Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.